La periodista Mark Cabran, del equipo de datos e investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que sacó a la luz los papeles de Panamá, y el ingeniero de sistemas Herbie Falciani, conocido por la famosa Lista Falciani, elaborada con los datos a los que accedió entre 2006 y 2008, cuando trabajaba en la filial suiza del banco británico HSBC, hablan de transparencia, datos y periodismo en el marco del curso organizado por la Cátedra de Transparencia, y participación de la UPV. Previamente a su intervención, Cabra y Falciani han participado en la rueda de prensa de presentación de la jornada. Se puede oír varias veces que la información es poder, pero la información tiene que ser, antes de todo, conocimiento, y conocimiento compartido, y por eso evidentemente todo el trabajo de periodista que está diviniendo periodista de datos, pone más luz sobre la importancia de conocer el manejamiento de los datos. Uno de los puntos de debate que yo animo a muchos compañeros periodistas a pensar, y que animo realmente a la ciudadanía a pensar, es cómo podemos fomentar un sistema que favorezca, que primero los gobiernos publiquen información, que ya tenemos, y ahora cómo podemos ayudar a proteger a la gente que decide publicar información, de alguna manera, o filtrarla, para que la información que no se transparenta, acabe siendo transparente. Cuando se tapa la información, cuando no se deja, cuando no se comparte la información, se orienta a la verdad, es decir, se oculta la verdad. Y creo que es el desafío central en nuestra sociedad, tener acceso a la información que existe, que no es siempre disponible, pero que existe. Estamos viendo cambios a largo plazo en la legislación, que claro, eso es más pasito a pasito, estamos viendo cambios que intentan ayudar a una mayor transparencia, por ejemplo, en el registro de beneficiarios, de registros mercantiles, en qué hacen las grandes empresas, dónde hacen negocio y qué negocio tienen, en lugares como las Islas Vírgenes Británicas. A mí me dicen los expertos, los activistas, que llevan mucho tiempo en esto, que no se habría podido empezar a volver a tratar el tema de los paraísos fiscales y de la mayor transparencia si no hubiera sido por los papeles de Panamá, porque lamentablemente los políticos muchas veces se mueven por el ruido que hacemos los medios de comunicación. El núcleo de la transparencia, del Open Data, entender dónde se pone el límite entre lo que se tiene que condividir, con quién, por qué, y preguntarlo esto, diciendo esto, mirar por qué se tiene que cambiar esto. Creo que las filtraciones son preguntas a todos que tenemos que hacer a nosotros mismos para saber si tenemos que dejar acceso a algunos datos por el bien general sin que nos expone a nivel de nuestros derechos de la privacidad. No siempre tenemos que depender de filtraciones, sino que a veces hay filtraciones que nos esperan a plena luz del día, que son esos datos que se publican a través de políticas de gobierno abierto, a través de portales de Open Data, a través de páginas web de la administración pública, y que podemos aprovechar tanto los periodistas como los ciudadanos para sacar historias y de ahí también para sacar valor. Y yo creo que tenemos que empujar más para que nos animemos en España, que es un país opaco de por sí, a publicar más información. Tan peligroso es la falta de información como la sobreinformación, y la tecnología nos ayuda a encontrarnos y a encontrar el significado en la sobreinformación. Estamos hablando de un nuevo concepto que es filtración de segunda mano. Es decir, no sabemos todos los datos que existen porque no sabemos cómo aprovecharlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!